Música Bisutex es una feria donde se reúnen cantidad de expositores especializados que ofrecen las últimas tendencias de bisutería y complementos Música Las personas especializadas acuden a Bisutex buscando las últimas tendencias para ofrecer a sus clientes en moda, tanto bisutería como complementos Música La mayoría de las empresas son españolas, también hay una oferta de empresas internacionales pues griegas, francesas, inglesas, todas ellas presentan las últimas colecciones Música Pues Marta Junco es una firma que diseña y realiza bisutería enfocado a una mujer actual, moderna, que se lo puede poner en cualquier momento Son todos diseños nuestros, los diseñamos y los realizamos Buscamos materiales que sean sugerentes Este año concretamente presentamos dos bloques Las piezas que están realizadas con cadenas y con crochet, con sedones de colores mezclados formando pues como cenezas un poco étnicas que sobre todo predomina el colorido brillante Y luego por otro lado también están las flores que realizamos con las sedas y con las telas que las plisamos y les damos la forma de flor y lo aplicamos pues con piedra natural, con resina La pieza desde luego estrella de mis colecciones es el collar Y este año concretamente el collar más corto, la gargantilla, estamos en una franja alrededor de 70-80 euros Un collar que está por supuesto realizado enteramente a mano con materiales que son ya materiales un poco dignos Nuestro principal punto de venta somos nosotras mismas, nuestro atelier en Oviedo Luego tenemos puntos de venta especializados, por supuesto Algún museo que tiene siempre tiendas pues como muy especiales Les hacemos colecciones que tengan algo que ver con el espíritu del museo Y en fin, sobre todo eso, puntos de venta que entiendan nuestro producto, que tengan ganas de venderlo ¡Gracias!